Por las noches solo cuelga del cielo techo Nuestro juego de alucinada protección Una radio portátil Osequio de tía abuela que a veces canta era en abril De alguien de quien no recuerdo el nombre Martín Raninqueo, poeta y excombatiente 2 de abril de 1982 A 41 años de una guerra infame Seguimos exigiendo la soberanía sobre nuestro territorio Las Malvinas fueron, son y serán argentinas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!